He sido constituido ministro de la iglesia por disposición de Dios. Predico a Cristo a fin de que todos lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 5 de septiembre. Además te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa por nuestros papás. Claro que sí hermano y hermana, no nos cansemos de agradecer a nuestros papás, de llenarlos de abrazos y de besos y sobre todo de pedir por ellos. Escriban sus nombres en los comentarios. Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían de estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre, a Satanás, para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve en el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura que es el vicio y la maldad, sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 5, vamos a cantar jubilosos. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. Ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos, que se regocijen los que te aman. Todos, condúceme, Señor, por tu camino santo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio. Según San Lucas, un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? El bien o el mal. Salvar una vida o acabar con ella. Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Antes que nada, deseo que tengan una semana bellísima. Cuando llegue un problema o dificultad, no se te olvide repetir, Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Ahora sí, en la primera lectura hemos escuchado que San Pablo reprueba lo que está pasando en una comunidad. Resulta que un hijo tiene por esposa a la esposa de su padre. Querido hermano y hermana, San Pablo dice que eso es terrible, abominable. Pero no solamente eso, sino que resulta que algunos en la comunidad están orgullosos y asombrados de que él haya tomado por mujer a la esposa de su padre. Querido hermano y hermana, lo terrible aquí es que ellos estaban orgullosos de aquel pecado. Y quiero decirte que hoy en día, lamentablemente, muchísimas veces pareciera que también nosotros estamos orgullosos de la maldad, del pecado, del desenfreno. Si te pones a escuchar con atención la música que hay alrededor, te podrás dar cuenta fácilmente que hay muchísimas letras de canciones que lamentablemente dicen cosas terribles. Y al tú escucharlas, cantarlas, apoyarlas, lo que estás haciendo es lo que hizo la comunidad de San Pablo. Enorgullecerte del pecado, de la infidelidad, de las armas, de la violencia, de las drogas, del alcohol, de los pecados. Querido hermano y hermana, hoy quiero invitarte, por favor, a que no caigas en la trampa de cantar o de ver series o de ver películas que exalten la maldad o que exalten el pecado, porque si no, tú mismo estás siendo cómplice de todo lo malo que está pasando en este bello mundo. Querido hermano y hermana, con todo mi corazón te lo digo, reprograma tu mente para que puedas mejor cantar cosas bonitas que lleven al paraíso, para que puedas ver cosas hermosas que te conduzcan a la vida eterna, porque si no, de lo contrario, estarás haciendo exactamente lo mismo que hizo esta comunidad. Así es que ya saben, revisemos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que cantamos. Aleluya. Si tú estás de acuerdo conmigo, pon por favor una cara de preocupación, sobre todo si tienes hijos, hijas, sobrinos y sobrinas. Por favor, pon cara de preocupación si te vas a comprometer a ver lo que ellos escuchan y lo que ellos ven, para poder conducirlos por el camino correcto. Amén. Y San Pablo termina diciendo, celebremos la fiesta de la Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Hermano y hermana, ahora te pregunto, ¿será que tú eres una persona sincera? ¿Será que todos los que están junto a ti saben lo que eres de una manera sincera? ¿O será que tienes que esconderte, que tienes que mentir, que tienes que escabullirte? Querido hermano y hermana, hoy nuestro Señor te pide que vivas en libertad, te pide que vivas de una manera santa, de una manera increíble. Por favor, no se te olvide vivir en la gracia de Jesús. Si a ti te gustaría vivir en la verdad y en la sinceridad, por favor, canta como lo hemos hecho en el Salmo, Condúceme Señor por tu camino santo. Acuérdate, si quieres caminar en santidad, debemos caminar en sinceridad y en verdad, ser una pieza en todos lados. ¡Jaleluya! Y para terminar, en el Santo Evangelio, Jesús nos pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Tú te acordarás, querido hermano y hermana, que lamentablemente en aquel tiempo los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, aprovechaban y le decían a Jesús que no tenía que curar en sábado, porque el sábado era el día del Señor y estaban tras de él para atraparlo, para castigarlo. Pero Jesús les dice bien clarito, entonces, ¿qué se puede hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Así es que Él cura a este enfermito. Hermano y hermana, hoy te invito, haz el bien siempre, no solamente en la iglesia, no solamente en tu familia, haz el bien afuera, en tu trabajo, en la calle, en todos lados, porque si no seremos como los fariseos, que sólo queremos hacer el bien en un lugar determinado o cuando nos vea la gente o cuando nos agradezca la gente. Hoy, hermano y hermana, te invito a que tú y yo vivamos de una manera diferente y hagamos el bien sin mirar a quién. ¡Jaleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Recuerda a hacer el bien siempre y en todo momento. ¡Jaleluya! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, sacerdote católico y que Dios te bendizca. ¡Jaleluya! Te mando un gran abrazo y por favor, reza tres aves marías por mí.